El día de hoy yo les voy a platicar sobre la sanitización de datos con especial énfasis en la perspectiva de bases de datos negativas. Este proyecto que estoy haciendo es un proyecto de tesis de maestría que, como comentaba Valeria, es de la maestría de ciencias computacionales del ITAM. Y bueno, actualmente trabajo en Datank. Y bueno, pues voy a empezar. Bueno, la presentación se va a dividir especialmente en tres partes. La primera es que voy a hacer una pequeña introducción sobre la privacidad de datos y por qué es importante. Posteriormente voy a explicar más o menos una introducción un poco general de algunos de los diferentes métodos de sanitización que pueda haber y posteriormente, que es el tema principal en el que yo me enfoqué en el trabajo de investigación, que es el enfoque de bases negativas. Ahora, bueno, ¿por qué es importante la privacidad de datos? La privacidad de datos es importante porque, bueno, los datos de personas pueden ser de una gran variedad y las empresas, tanto por ley como para cuidar su reputación, deben de cuidar que estos datos no caigan en manos que no deban de caer por temas legales y, como ya decía, por reputación de que se puede tratar de información sensible como puede ser en caso de temas médicos, de diferentes enfermedades o incluso cosas como pueden ser datos de teléfono, de direcciones, todo eso, actualmente es considerada como información bastante confidencial. Ahora, en muy grandes rasgos existen dos tipos de sanitización de bases. Sanitización se entiende como la protección de los datos. La primera es la más radical, que es la seguridad de los datos y esta básicamente lo que busca es impedir el acceso completamente a los datos. Y la segunda, que es un poco, que es en la que me voy a enfocar en este trabajo, es la privacidad, que es en la cual se tiene un acceso controlado a los datos. Y esto sobre todo es en datos que es útil, que sean publicados para el análisis y para poder que la ciencia avance, etc. Es importante que los datos sean publicados, pero por lo mismo que van a ser publicados, deben de ser publicados cumpliendo ciertas reglas que, como ya mencionaba, no perjudiquen la integridad de las personas cuyos datos están ahí. Entonces, ya dentro del contexto de la privacidad de los datos, ¿por qué es importante que los datos sean públicos? Bueno, como ya mencionaba, unos datos públicos generan que la ciencia avance y, como ya se ha hablado en algunas de las otras pláticas, se pueden generar mejores políticas públicas, como pueden ser ya sea de transporte, en temas de salud, etc. Y por lo mismo, el buen uso de estos datos puede hacer que se incremente la eficiencia de los servicios. Y bueno, ya hablando de un tema más en el ámbito del gobierno, también aumentan la transparencia para que los ciudadanos confíen más en el gobierno. Ahora, dentro de los modelos de ataque que pueden existir contra bases de datos, hay dos modelos que destacan. El primero de ellos se conoce como Attribute Leakage, que consiste en una base que tenga varios renglones, cada renglón de un determinado individuo. El Attribute Leakage consiste en que una persona, un tercero, pueda llegar a identificar un determinado renglón y decir, bueno, este renglón pertenece a tal persona con probabilidad 1. Y en el caso de que sea la mejor de sobre enfermedades, que pueda llegar a decir, bueno, tal persona tiene tal enfermedad. Y un segundo ejemplo, que es el de Record Linkage, que consiste en diferentes fuentes de datos que puedan existir a lo largo del internet o de diferentes fuentes. consiste en cruzando esta información, se pueden llegar a encontrar conclusiones que a lo mejor con una sola base no representaba como un riesgo particular. Y un ejemplo es el del concurso de Netflix, que es bastante conocido, que consistía en que, bueno, Netflix lanzó una convocatoria en la que buscaba que la gente mejorara el sistema de recomendación de películas que, bueno, que tenían en ese momento. Fue hace ya como 10 años. Y bueno, ellos, la información que dieron en un inicio era una base de datos donde se encontraban las calificaciones de cada persona. Nótese que las personas no publicó los datos de las personas. Únicamente era cada renglón una persona indistinta con sus calificaciones a las diferentes películas. Y eso en un principio no tenía nada de malo. Sin embargo, resulta que otra fuente de datos relacionada, pero independiente a Netflix, que es International Movie Database, que también cuenta con los ratings de las películas, pero en ese caso sí contaba con el nombre del usuario. Entonces, haciendo cruces entre ratings similares, ya pudieron llegar a encontrar que a tal persona tenía ciertos gustos por película, que no es un tema, incluso este tema podría considerarse que no es tan grave que pudieran llegar a encontrar tus gustos por una película o por un determinado género, pero sí se considera un tema sensible y de hecho hubo bastante gente que sí demandó. Bueno, entonces, en el contexto de los datos que se publican, hay un intercambio natural que es entre qué tan útil es la base de datos que se está publicando y qué tan privada es. Por ejemplo, mostrando los dos extremos, si se publica una base tal y como está, se le puede sacar el máximo jugo de esa base teniendo una utilidad de 100%, pero como no se le hizo ninguna modificación, se puede decir que la privacidad es del 0%. Y en el otro extremo está cuando la utilidad, si tú no publicas nada, pues tienes una privacidad de 100%, pero no es útil porque no estás publicando nada. Y bueno, aquí está un ejemplo muy simple que es una canasta de super, que es más o menos, es un ejemplo más o menos intermedio donde se muestra que en el primer caso se muestran los productos, cada producto que fue comprado por una persona y en la siguiente tabla simplemente se muestra agrupado por categoría. Que en este caso no es un tema tan sensible, pero podemos ver cómo de un caso a otro se está perdiendo un poquito de utilidad porque ya no sabemos el producto exacto, pero se está ganando un poco de privacidad. Y bueno, este ejemplo es simplemente como introductorio y bueno, entre los diferentes tipos de sanitización que pueden existir, hay varios tipos. La sanitización es simplemente pasar el dato por algún operador que modifique el dato para hacerlo menos preciso y por lo tanto más propenso a ser publicado. Algunos de estos tipos son el truncado y el redondeo que son muy similares, que simplemente es quitarle un poquito de precisión a una variable continua. El ruido aleatorio que consiste en a un determinado dato agregarle ruido de una distribución normal o bueno, pueden ser de varias. La generalización, que es por ejemplo teniendo campos de tipo categórico donde, como en el caso anterior, se puede decir que a lo mejor en lugar de leche, de chocolate, solamente reducirlo a leche. Que son como categorías en el árbol de jerarquía pues digamos más generales. El sampleo, que es simplemente mantener la distribución que se tiene en una base de datos, pero al samplearlo se está perdiendo digamos la forma en la que tú puedes señalar a un determinado individuo. La microagregación, que es sacar de una tabla, sacar un resumen, discretización y bueno, y la de bases negativas que es la en la que yo me voy a enfocar. Ahora, estas bases negativas se basan en un principio que en estadística se conoce como one-hot encoding o domificación que consiste en una variable categórica generar una columna para cada uno de sus posibles clases y en lugar de que tenga el valor como tal poner uno en el caso de que corresponda ese valor y cero en otro caso. Por ejemplo, acá, bueno, en esta tabla que se divide básicamente en las tres primeras columnas y después las tres segundas columnas que son digamos que es el país de origen de un determinado individuo que puede ser México, Canadá o Estados Unidos. Entonces ahí se muestra para diez individuos el dato al que corresponde. Entonces una manera de generalizar o de perder un poco la precisión de la base es ese uno que es al que realmente corresponde lo podemos diluir sobre los otros posibles clases de diferentes maneras. Ahora, lo que es importante de aquí es que como en el caso original el renglón debe de sumar uno para es únicamente bueno, cada individuo corresponde a una clase entonces si nosotros vamos a distribuir ese uno los pesos deben de ser positivos y deben de sumar uno para que siga siendo comparable por motivos que ahorita más adelante voy a explicar. Ahora, el operador que yo propongo es que esta distribución de pesos sobre este renglón se puede dar de diferentes maneras y dependiendo de cómo lo distribuyamos puede significar diferentes cosas para la base. Ahora, como me faltó comentar que el concepto de base de datos negativas surge es un concepto que surge en un tipo de encuestas donde para propiciar que el encuestado conteste preguntas que a lo mejor son un poco comprometedoras se le pregunta que ponga una opción que no es la verdadera. Entonces, de esta forma se incentiva la participación de los encuestados y esta es un poco la motivación que es llevarlo a un paso como más general donde vamos a distribuir ese peso ya sea en valores que no son reales o a lo mejor un poco dejar un poquito de peso en el valor real y otra parte del peso en valores que no son reales. Entonces, uno de los posibles parámetros que propongo es si se incluye o no el valor real que en ese caso sería el valor de uno en la domificación la privacidad que bueno en este caso más bien es la dispersión de sobre cuántas celdas diferentes vamos a distribuir ese peso y el tercer parámetro es la distribución del peso es si se van a utilizar a lo mejor pesos uniformes si lo vamos a distribuir en dos celdas digamos .5 y .5 si se va a distribuir el valor en un tercio un tercio un tercio un tercio o si esta proporción de valores va a va a venir de va a mantener la proporción de los datos originales ahora los resultados del operador se van a medir sobre una base pública que este bueno que tiene como como propósito explicar el nivel de ingreso de una persona basado en esas diferentes variables que son su educación estado civil género país etcétera y ahí se muestra cuántos valores diferentes tiene cada una de esas categorías ahora como explicaba en este trade que hay entre por un lado ganar utilidad y por otro lado la privacidad en este caso en esta investigación se está se está midiendo únicamente el nivel de el nivel de utilidad que tiene la base de datos y esto esta se mide de dos diferentes formas desde el punto de vista estadístico la primera es medida por medio de métodos de aprendizaje de máquina y la segunda es medida por medio de reconstrucción de histogramas y voy a explicar cada una de estas dos bueno la primera es lo que es padre de este método es que a diferencia de otros donde se tiene que generar un árbol de digamos de categorías donde van correspondiendo leche de chocolate a leche a lácteos ese tipo de categorías deben ser generadas por un humano la ventaja que tiene este método es que la única característica es que una vez que la variable sea categórica el proceso puede ser completamente automatizado y una vez que la base ha sido sanitizada puede ser sometida a métodos de aprendizaje de máquina en este caso supervisados porque tenemos la variable de ingreso como variable de respuesta y se puede llegar a medir una de las métricas de aprendizaje es en una curva rock el área bajo la curva donde entre mayor sea el área bajo la curva quiere decir que mejor se explicó la variable de respuesta entonces aquí podemos ver como en el digamos la base de datos negativa original que es la de donde no se incluye el valor real es la que tiene un mayor grado de utilidad respecto en segundo lugar incluyendo el valor real y en tercer lugar es digamos dejando la opción de que de que el valor real quede con un peso ya sea positivo o negativo ahora en términos de que de que tanto sobre que tantos sobre que tantas celdas distribuimos ese peso se puede ver que que incluyendo el valor real digamos que que si se distribuye sobre si se distribuye sobre hasta la mitad de los posibles valores tiene más o menos una estabilidad de el valores perdón un área bajo la curva de 65% y y ya si lo distribuimos sobre más de la mitad de los posibles valores ya baja y acá interesante es que cuando cuando no incluimos el valor real sobre la primera mitad de de los posibles valores tiene una pendiente positiva y esto esto tiene sentido intuitivo en el porque a medida que nosotros agregamos información digamos falsa a la base estamos estamos revelando cosas que realmente son verdaderas entonces si vamos a decir cosas falsas digamos en una base sobre un posible valor tiene caso que sean o sea como decir bueno solamente no es este valor o no es estos dos valores porque si ya decimos no es casi todos estos casi casi que ya estamos diciendo cuál es el el verdadero y bueno eso es lo que se muestra en esa gráfica ahora respecto a si los pesos son son distribuidos de forma uniforme o con con la distribución original el modelo de aprendizaje de máquina que se utilice no no tiene mucho no tiene mucho efecto porque aquí se puede ver como como bueno como en los dos grupos de barras tienen el mismo orden donde la regresión lineal es la que la que mejor explica seguido por el árbol de regresión casi igual con el con el naive bayes y en último lugar las máquinas de soporte vectorial pero aquí lo interesante es que bueno que tomando como parámetros si se incluye o no el valor real aquí si se puede ver que el método de de naive bayes tiene se desempeña mejor cuando cuando el valor real no es incluido que cuando si es incluido respecto al árbol de regresión y aquí lo lo interesante es no tengo la explicación la explicación exacta de por qué es que es mejor en uno de los casos pero es interesante ver como como un determinado método de aprendizaje de máquina pueda pueda responder de diferente forma según según este fenómeno y bueno ese era el caso de en caso de medir la utilidad en términos de aprendizaje de máquina ahora un método un método todavía todavía más general de estadística es fijarnos en los acumulados en los acumulados de una tabla y bueno eso eso es lo que lo que voy a explicar como decía es importante que por cada renglón se mantenga la propiedad de que los pesos sumen uno ahora de esta forma sumando sumando todos los posibles bueno sumando por columna podemos comparar qué tanto qué tanto se mantiene la proporción de digamos de en la tabla original que es la de la izquierda se puede ver que que ocho personas eran tenían como país de origen México que se representa por la M y uno y uno para Canadá y Estados Unidos ahora en la en la sanitizada ahora lo que tenemos es que uno corresponde a México 4.5 y 4.5 a Canadá y Estados Unidos respectivamente y esto representado en un histograma podemos comparar qué tanto se parecen los totales antes y después de sanitizar la base y este histograma lo podemos reducir a mediante una G cuadrada a un único valor donde este donde se muestra la diferencia entre entre la barra roja y azul en cada uno de los casos y y bueno esta G cuadrada lo que significa es que entre más grande es quiere decir que la sanitización causó una diferencia mayor en en la base sanitizada o sea quiere decir que digamos que la la destruyó un poco y entre menor sea la G cuadrada quiere decir que mantuvo digamos este es un estadístico agregado o sea que nos habla de qué tanto se mantuvo la proporción de los valores de una otra tabla y ahora en el contexto de de lo anterior se puede ver que entre que ya si 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 hay una dispersión digamos mayor al al 40% entre las posibles celdas ya pierde un poco la relevancia entre entre si se incluye o no el el valor real que podemos ver ahí como como después de más o menos la mitad del eje de las X convergen más o menos las líneas sobre una sola entonces esa es una de las conclusiones que se pueden tener y bueno la otra es que el peor desempeño ocurre cuando la distribución de datos es uniforme y los datos originales tienen una distribución exponencial aquí más o menos lo que lo que es tiene más o menos sentido pensar que que para que las bases digamos se parezcan lo más posible debe de deben de la forma en la que se distribuyen los pesos debe de ser lo más parecida posible a a la proporción que tienen originalmente entonces en el caso de si los datos tienen una distribución exponencial donde unos valores aparecen muy seguido y otros valores aparecen muy poco y distribuimos los pesos de forma uniforme no le estamos haciendo justicia digamos a a la base original y por eso es que estos son los que los que tienen una mayor diferencia ahora bueno estas son las conclusiones que tengo respecto a esta investigación desde el punto de vista de la utilidad y un tema que es bueno con el que se puede complementar este trabajo es en lugar de fijarnos en temas ya agregados de que tan útil es o no la de que tan útil es o no la base de datos es es fijarnos en en la privacidad y la privacidad es digamos es el riesgo que puede existir entre qué tan qué tan sobre cuántos diferentes individuos tú podrías tú podrías llegar a a digamos a señalar que 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 el que tú que el que tú estás buscando se encuentra digamos que tú puedas decir bueno no sé exactamente cuál es pero sé que es uno de estos diez entonces entre entre ese entre mayor sea ese número quiere decir que que tu base de datos pues digamos está siendo mayor protegida y y un tema importante bueno de bueno creo que las leyes bueno sobre todo en Estados Unidos cada vez hay hay más leyes donde donde se indican digamos en términos matemáticos que como ciertos estándares que los datos públicos deben cumplir y bueno eso sería como como un posible digo para futuro para complementar este trabajo y bueno eso eso es todo lo que traía preparado y unas referencias son de de Cynthia que que bueno es una investigadora americana que que habla mucho que tiene muchos papers sobre el tema de privacidad y sobre Fernando Esponda que que es el bueno uno de los pioneros de las bases de datos negativas sobre todo en el tema de las encuestas de los pioneros de las encuestas de las encuestas son Gracias.